Lo otro que es lo que yo soy Más peor que la máquina 15 ¿Y qué es eso? ¿Qué soy tú? What? Saludos y bendiciones mi gente Bienvenidos a un nuevo video Y vamos a comenzar este vlog con el pie derecho Suscríbete si no lo has hecho Dale like, activa la campanita de notificaciones Para cada vez que esté subiendo video Te pueda enterar Comenta, comparte Y acuérdate del giveaway Que voy a hacer cuando llegue a los 100 suscriptores En el otro vlog Dije que eran 6 personas que faltaban Pero ahora faltan 7 Porque a alguien le dio con darle un follow a la cuenta Nah, mentira Aquí se respetan las decisiones De todas las personas Que ven este contenido Pasa a todas las personas que hacen videos A veces llegan muchas suscripciones A veces no llegan A veces simplemente la gente se suscribe Y le da un follow Pero uno no se puede desanimar por ese tipo de cosas A lo que iba Esta semana voy a tocar dos días Fuera de mi iglesia Voy a tocar hoy martes Y voy a tocar el viernes La concentración de jóvenes de San Juan So, aquí tengo la camarita Para grabar lo que pasará hoy Perdón Y para crear otro tipo de contenido también Así que porque no hago covers y eso Y voy a empezar a hacerlo Pero en Facebook Así que pendiente Y vamos a ver lo que va a pasar Y vamos a ver lo que va a pasar Y vamos a ver lo que va a pasar ¿Qué les puedo contar del culto de la noche? Dios no usó a nosotros como ministerio, usó a mi pastor de una forma especial. Se sintió el Espíritu Santo de una manera increíble. Es una iglesia pequeña, al igual que nosotros. Y de verdad que me satisface porque siempre he escuchado y que recargan mucho que la música es un complemento. Y en verdad, el Espíritu Santo no se va a dejar de sentir ni se va a sentir mucho más si hay música. Pero la música aporta algo diferente. La música es alegría. Y me satisface porque ayudar a esas iglesias que no tienen músicos por medio de ese algo diferente que aporta la música. Algo de verdad que es bien especial para mí. Y me encanta y quiero seguir haciéndolo. Así que vamos por más. Adicional a eso, hoy fuimos para casa de mi prima a jugar live. Voy a poner la foto por aquí. Pero también fuimos a Walmart a comprarlo porque no lo teníamos. Miren lo que hizo mi primo. Que estoy pensando seriamente en hacer una sección de él aquí en el blog. Así como las aventuras de Julián o algo así. Pero miren. La que te voy a poner una musiquita. Mételo. Llegó el día. Concentración de jóvenes de San Juan. Voy a dejar la promo por aquí. Y ya me voy. Porque tengo que hacer soundcheck. Así que vamos a ver qué va a pasar allí. ¡Vamos a ver qué va a pasar allí! 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 bueno mi gente ya está aquí el blog de hoy te voy a dar cinco segundos para que te suscribas cógete tu tiempo ahí ya ya lo hiciste también deja tu like comenta comparte y ayúdame con la meta de los 100 suscriptores acuérdate lo que va a pasar con eso así que hasta el próximo vídeo